Molestia y preocupación existe entre habitantes de Chaitén por la falta de profesionales médicos y un centro asistencial que otorgue tranquilidad a la comunidad que ha retornado a esa zona. El consejero regional por la provincia de Palena, León Roa, dijo que es inaceptable que la capital en esa provincia cuente solo con una estación médico rural. Eso me parece inconcebible, me parece mucho más inconcebible que hoy día no se haya invertido lo que hayamos dicho que se iba a invertir el pasado año, cuando teníamos los 600 millones para invertir, la normalización, en primera instancia la normalización del hospital y aún no se ha hecho. Sé que se ha llamado propuesta, que no se ha llamado propuesta, que sale más caro, que sale más barato pero en consecuencia la gente común y corriente es don Juan, don Pedro, la señora Juanita y todos hoy día no tienen acceso como debería ser para la salud y tienen que ser derivados a Puerto Mono porque no están los medios, la situación quedaría en algún momento y se les prometió a ellos. Consultado sobre el tema, el director del Servicio de Salud Reloncabit, doctor Rafael Merino ha reconocido que hay cosas que se deben ordenar en Chaitén, apuntando directamente a la municipalidad de esa zona como la responsable de que el tema salud no funcione como corresponde. Incluso recordó que en el caso de Lanta confirmado en esa provincia, el protocolo ni siquiera funcionó. La salud municipal tiene que completar sus equipos de trabajo, sus equipos de profesionales de salud comenzando por el médico que no lo tienen hoy día y que debe completarlo y que tiene que completarlo porque tiene los dineros para esto y por otro lado con respecto a la muerte de Lanta se delimitó varias funciones y cómo ellos deberían operar cuando son sistemas de urgencia y cómo activar los sistemas de urgencia que a pesar de la gobernadora haber hecho una reunión en Chaitén y haber activado todo el protocolo y dar a conocer el protocolo de urgencia en salud la municipalidad lo desconocía. El doctor Merino dijo que el compromiso del servicio de salud es mejorar la infraestructura hospitalaria por lo que se espera en el primer trimestre del próximo año comience la primera etapa de la reposición del inmueble, utilizando por cierto la misma infraestructura que fuera abandonada luego de la erupción.